Abra un paso, abra un paso, que aquí llegó, la Interprovincial, Banda Orquesta, la Primerísima, Juventud Mourina, de Frank y Jairo Hostos Arellano. ¡Jeje! ¡Sin competencia! ¡Cocitos profesionales! ¡Sentimientos! ¡Jeje! ¡Que llevan las manitos! ¡Las manos arriba! ¡Y las palmas, y las palmas, y las palmas! ¡Siéntelo! Y ahora bailamos, y ahora gozamos En la costa, cierre y salva Muchachos profesionales, soltaros, guapetones Pero sinceros en el amor Cómo me duele saber, que tú ya no me quieres Fui inocente al caer, rendido entre tus brazos Dar de cuenta te darás, que ya me has perdido Y si tú quieres volver, ya te habré olvidar Dar de cuenta te darás, que ya me has perdido Y si tú quieres volver, ya te habré olvidar Y las manos arriba, la mano para arriba Mi gente se abrazara Salud querido, por los éxitos, por los triunfos Con sentimiento y amor Y el saludo muy especial, para Pedro y Salinas El popular ratón Así, así, con la cintura Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien La señorita Nari Salinas Acevaro Y el señor Agustín Salinas Urbano ¿Quién zapateadito? Una bendecita más La señora María Acevaro Mi gente de Cajacay ¡Sigan bailando! ¡Sigan gozando! ¡Así, así, así, así! Y para los amigos de la cocota ¡Juventud de Nokia! ¡En especial para los amigos! ¡En un día esperado! ¡Salud, salud! ¡Básame esa cervecita! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Con la punta y el taco! ¡Siempre! ¡Con la interprovincial! ¡Bando Orquesta! ¡La primerísima! ¡Juventud! ¡Juventud guaurina! ¡Hay! ¡Juventud! ¡Juventud guau! ¡Juventud guau! ¡Evran please! ¡Yo! ¡Juventud guau! ¡Juventud guau! ¡Juventud guau! Gracias por ver el video.